Hola hermanas y hermanos seamos bendecidos y bendecidas el día de hoy abordando para ustedes un evento celestial que a mi me parece muy importante que siempre me ha causado curiosidad y hoy voy a tratar de descifrar conjuntamente con la carta astral y el tarot es el evento de la cruz cósmica 2016 un evento caracterizado por oposiciones en primer lugar y por cuadraturas fíjense lo que es el año 2016 de alguna manera hoy voy a darles la información que tenemos que se maneja en la carta astral y posteriormente abordaré que implicaciones según el tarot trae esta cruz cósmica que les parece hermanas y hermanos a mi me parece un tema demasiado pero demasiado importante demasiado interesante lo primero imagínense ustedes solo oposición saturno eso es lo primero que vamos a abordar de entrada nos puede hacer sentir a nivel personal con inhibiciones, con insuficiencias dudas y dudas a nivel personal a nivel individual vamos ahora les voy a hablar de los eventos para mi que de alguna manera forman la cruz cósmica de una manera evidente como son las oposiciones quiero hablarles de las oposiciones porque este año 2016 está lleno de cuadraturas pero vamos a ver las oposiciones miren esta otra imagínense ustedes mercurio oposición marte nos hace que las simples conversaciones puedan pasar en debate y a veces hasta una guerra una guerra verbal una guerra verbal imagínense ustedes nos hace ser rápidos al expresarnos pero también cortante es decir imagínense ustedes vamos a sentir el filo de mercurio oposición marte 2016 en las conversaciones ok no quiero dar interpretaciones porque quiero solo ir directo al grano no quiero dar mis interpretaciones personales vamos con las oposiciones miren esta a mi me parece importantísimo sobre todo para los matrimonios que se van a dar este año los noviazgos que se van a dar en este año 2016 miren esto Venus oposición Saturno hace que sea difícil abrirse a los demás jugar con los demás imagínense ustedes esas son las relaciones nos hace ser Venus oposición Saturno tacaños ok eso es recuerden escuchen esto la la información general de la energía que trae de forma general las oposiciones que están formando la cruz cósmica del 2016 si ustedes desean saber más información específica de cómo esta cruz cósmica tiene influencia sobre ustedes yo con mucho gusto con una consulta del tarot los puedo apoyar ok nos va a hacer cauteloso con las personas imagínense ustedes les hablé de Venus oposición Saturno ok miren esto Júpiter oposición Neptuno que es otra de las oposiciones que a mí me parece trascendentales para el 2016 y que forman parte de esa cruz cósmica fíjense lo siguiente nos va a sentir la necesidad de escapar de las exigencias de la vida y probar cosas diferentes ok nos puede hacer sentir la necesidad de viajar no sé creo que no creo que ya mucho estamos sintiendo Júpiter oposición Neptuno vamos a ver ok ok eso fue de alguna manera las oposiciones más relevantes ok ahora bien quiero ir directo al grano en este video me gustaría ahora abordar lo vinculado a que nos dice el tarot francés y estas señoritas tan bonitas las cartas egipcias con respecto a digamos las incidencias generales de esta cruz cósmica para la tierra eso me causa pero muchísima pero muchísima curiosidad ok vamos a ver voy a pedir permiso pido permiso vamos a ver las incidencias para los seres humanos de esta cruz cósmica en el 2016 vamos a ver qué información hay al respecto según el tarot de marsella vamos a ver mhm 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 vamos a ver ok vamos a ver qué información hay al respecto vamos a ver vamos a preguntarle las cartas del tarot mhm veamos vamos a ver vamos a ver uy dios casi se ok vamos a continuar preguntando qué nos dice el tarot vamos a ver respecto a la cruz cósmica un análisis astro tarot en vivo para todas y todos ustedes en lo particular aquí viene aquí viene la información ya aquí está ya ya está lo bueno se hace esperar oye estoy muy alegre mano de mano porque de alguna manera con el día a día con el vivir creo que lo importante no es las cosas negativas que sucedan sino como las enfrentamos siempre en serenidad en entendimiento y en la luz de dios y en la luz que cada día nos trae esta bendición de existencia esta bendición de ser y de existir cada día bajo la luz que nos guía y que nos ilumina que les puedo decir aquí está la información vienen a hablarnos arcanos menores 8 4 6 7 de oro ahí lo ven 7 de oro 12 12 de espada 6 de basto y 12 de copa bastante masculina la energía de esta cruz cósmica ok vamos a ver dos reyes dos reyes de dos reyes de cartas menores imagínense ustedes vamos a ver que nos dice primero que todo el 7 de oro ok con respecto a la influencia de la cruz cósmica para el año 2016 vamos a ver 7 de oro sentimos más paz en nuestro ser más paz en nuestro interior estamos consultando la información 7 de oro veamos se dice dice el 7 de oro que vienen cambios muy fuertes cambios muy trascendentales vientos muy fuertes vientos huracanados ok este se dice que estos vientos de los cuales hablan no solamente son vientos terrestres tornados ok vienen maremotos altas mareas sino también mareas es tiempo hermano de mano 2016 para que en la tierra se baje el calentamiento global ok es buen momento para que concienticemos que el costo de nuestro estilo de vida puede ser muy alto y es mejor cambiar primero la tierra va a expresarse eso nos lo dice el 7 de oro que no es una carta que debería estarnos hablando de eso pero hablaron los oro lo otro es que la tierra nos va a decir que cambiemos con vientos con mar ok es la forma de ella decir nos cambien con terremotos con huracanes eso viene y de alguna manera el 7 de oro nos dice que cuidemos lo que tenemos si tu crees que es poquito lo que tienes un apartamento una casa muy modesta esta carta te llama que no caigas en la especulación la especulación es que vienen energía que te van a va a estar muy fuerte la especulación en el 2016 algo así como que estafas ok el 7 de oro nos está hablando ah claro el 7 de oro nos habla porque las mareas los terremotos todo eso afecta la parte económica fíjense son los siguientes me siguen hablando ya empezaron a hablarme lo macro ahora van a lo micro lo micro es las casas los hogares ok cuidarse de las especulaciones ok de los que quieran especular de los que te quieran mira compra esto y pon en garantía ok tu casa tu hogar y esto es perfecto y nos vendan pajaritos en el aire ok porque recuerden porque recuerden que está primero su familia miren esto en manos los mayores pajaritos y los mejores pajaritos que van a encontrar son sus hijos son sus hijas son sus nietos sus nietas sus sobrinos sus sobrinas no caigan en la especulación recuérdense que es poco lo que tienen no importa ustedes creen que es poco no importa pero hay muchos que desean ese poco que ustedes tienen porque si le quitan un poco a cada quien ellos llegan y tienen mucho así que mucho ojo con préstamos con garantías con todo eso porque primero está su hogar y su familia primero vaya y dele un abrazo a su familia acuérdese de mi cuando le vengan con ideas propuestas ilusorias acuérdese de este momento vaya y dele un abrazo en su familia y sienta que eso vale más que cualquier cosa ilusoria que le puedan vender vamos a ver que me dice este 12 de espada 12 de espada al revés por cierto vamos a conectarnos con un mayor nivel de paz vamos a ver que nos desea revelar el 12 de espada se relaja en nuestros hombros hay más paz en nuestro ser año para cuidar a los hijos si tienes hijos cuida a tus hijos cuida a tus hijos de la energía del secuestro del robo del atraco y cuida tu vida cuida tu vida cuando los vientos comienzan a hablar cuando los mares comienzan a expresarse cuando los terremotos y los tornados comienzan a manifestarse es una señal de la energía de la tierra de que nosotros debemos de cambiar de una vida tan materialista a una vida basada en el materialismo pero del cuerpo a cuerpo a través de que del abrazo cuidar a los ancianos cuidar a los más desvalidos muchas personas ancianas ya desvalidas a punto de sucumbir recuerden que si tienen a cargo alguna persona mayor anciana no se trata de asumir una responsabilidad véanlo como un compartir un compartir de experiencia y como a veces puede ser como un aprendizaje para nosotros mismos nosotros también vamos a llegar ahí ese es uno de los llamados que esa cruz cósmica en este momento especial de luz nos hace a todas y todos hacer mucho énfasis en el lavado de la cara el lavado del cuerpo la higiene personal todo lo que sea higiene personal excelente para el 2016 en señal espiritual de mantenernos limpios bien limpios y como siempre así de esta manera las estrellas brillarán para nosotros en la noche y en el día la energía del sol también brillará para nosotros sin más preámbulos de manera de mano quiero invitarlos a meditar para ir dejando atrás cualquier exposición de energías densas que puedan existir en nuestro ser quiero invitarlos a meditar pero antes antes quiero ver que me dice el tarot egipcio con respecto a con respecto a cruz cósmica 2016 vamos a ver que información nos da cruz cósmica dos mil dieciséis información está por aquí aquí está vamos a ver ok fíjense esta carta ok esta carta están dos personas labrando como una torre una torre una torre nos dice el tarot egipcio una torre vamos a ver vamos a ver una torre ahí la tienen ahí la enfoco ahí va ahí está vamos a pedir qué información hay con respecto a esto vamos a ver qué información nos da el tarot el tarot egipcio siempre que lo consulto viene a es una carta muy bonita ellas como que vienen a dar solución más que todo a la solución normalmente ellas quieren darme la solución a los problemas ok es una carta que tiene mucha sanidad ok esta carta nos habla de lo siguiente en los países que sucedan en 2016 hielo heladas vientos helados ok nieve de alguna manera que este afecte la vida tomar las previsiones necesarias está están labrando porque la información que se tiene para el 2016 es de resguardarse es de resguardar los bienes lo que se tiene lo mucho o lo poco que usted tenga si usted sabe que viene un periodo fuerte de lluvia de nieve resguardar a su familia tome las previsiones necesarias las chaquetas la vestimenta necesaria para resguardar a su familia eso va a ser verdaderamente trascendental en el 2016 el resguardo la protección de los bienes frente a la adversidad ya la tierra expresándose ella tratando de decirnos cambien por favor y nosotros en medio de ese cambio de alguna manera esos vientos de cambio intentar mantenernos y sobrevivir la oración para el 2016 fundamental la oración a la madre celestial que es la que nos protege de las energías más densas más negativas y esta carta ya me abre como quien dice el puente para qué para hablarles aquí está una carta femenina palabra cierta la variosidad que bonita carta que belleza de carta para hablar de la elevación energética orientada hacia la madre celestial por ello hermanas hermanos vamos a hacer hoy una visualización donde nos visualizamos con vestiduras de cristal de diamante en este momento visualizamos que caminamos por un jardín es el jardín de bendiciones de la madre celestial hay seres de luz que hoy en forma de círculo vienen a acompañarnos en esta tarea de luz que estamos realizando la madre celestial está al lado de una cascada y viene de alguna manera con su mano extendida nos eleva en medio de la cascada nos sigue elevando con su mano bendecida y en este momento tenemos alas de diamante y tenemos corona dorada porque somos los hijos bendecidos de la madre celestial así llegamos a los cielos pero ya hoy tenemos alas doradas llegamos a la galaxia hoy vamos a ver el mensaje de la cruz cósmica 2016 caracterizada por saturno en oposición a venus saturno cuadratura júpiter saturno cuadratura nectuno nectuno oposición júpiter saturno oposición venus sol oposición saturno vamos a ver que mensaje el día de hoy nos trae esta cruz cósmica para el 2016 se habla de sanar nuestro corazón sanar nuestra mente ser seres renovados y engrandecernos no en bienes materiales engrandecernos en la vestiduras celestiales de la madre celestial en las vestiduras más sagradas celestiales y con nuevas vestiduras revestidos en nuevo poder de luz nuestra mente brillará y nuestras manos brillarán en diamante vamos a sentir más paz en nuestro ser más paz interior por este momento revelador este momento tenemos el permiso para recibir luz del universo y esta luz se proyecta la tierra en forma de llama violeta la tierra sana la tierra reverdece las personas son más conscientes las personas se abrazan y comparten la luz que hay en su corazón y sus mentes con buenas intenciones y buena energía vamos a sentir un momento hermanos hermanos este momento de resplandor de luz para nosotros y para nuestras vidas somos más alegres somos seres más felices porque sabemos que el bienestar también es para nosotros porque somos seres de bien y atravesaremos esta cruz cósmica revestidos en luz en las vestiduras celestiales de la madre celestial así hermanos hermanos habiendo sido bendecido en tan elevadas alturas decidimos regresar a la tierra conscientes y presentes de darle el abrazo a todos los seres en la tierra para que se puedan sentir fortalecido con la luz que hemos el día de hoy recibido con la luz celestial que hemos recibido y no importa cuantas acechanzas estén cuantas tristezas acontezcan en 2016 cuantos deseos de venganza existan nosotros de alguna manera somos llenados somos llamados el día de hoy a reinar así de esta manera en la tierra cuidando la flor esta flor también para nuestro ser para nuestro corazón y haciendo que la tierra florezca y reverdece como nos llama esta carta de sanación hacerlo el día de hoy recuerden hermanos hermanos esta fue la visión general según el tarot el tarot egipcio la carta astral de lo que es la cruz cósmica 2016 recuerden que es una visión muy general si tú deseas algunas particularidades con mucho gusto te puedo dar tu consulta particularidades con respecto a estos campos de energía recuerden soy enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos